Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplays Guau, 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 suscríbete Hola a todos, soy Cat Gameplays Hoy jugaremos Animal Crossing Y lo compararemos con el nuevo juego Save the Reel Espero que os guste mucho Hola a todos, soy Gatotón Y hoy estoy aquí para jugar con vosotros a todos estos juegos Comentaremos todos estos juegos ¡Vamos! Así jugaba, así, así Así jugaba, así, así Así jugaba, eres humano Se jugaba que yo lo vi Pero yo jugaba, pero yo jugaba, pero yo jugaba A lo da Dame, dame, dame Se juego, quiero, quiero, quiero Se juego, quiero, quiero, quiero Pero jugar contigo lo pasaré genial Algún día seré tan bueno como tú Me encantan los videojuegos Y seré Diosgatito Dominaré todos los videojuegos Me encanta cómo has hecho eso Por favor, por favor, por favor Yo también quiero jugar Yo también quiero jugar ¡Oh, eres un kick de los videojuegos! ¡Oh, eres un kick de los videojuegos! ¡Oh, eres un kick de los videojuegos! Realmente eres muy bueno Eso ha estado muy bien Pero en el mundo gatito Yo soy el mejor jugador de los videojuegos ¿Mis? ¡Oh, eres un kick de los videojuegos! ¿Hm? 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 ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eres un dios! ¡Yo soy un neto! ¡Pero me dejaste de ti! ¡A la igualdad! ¡Ese juego es facilísimo! ¡Déjame jugar! ¡Déjame jugar! ¡Yo también quiero jugar! ¡Es tu momento, amigo humano! ¡Este es el momento! ¡Ya me está acabando en ese juego! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Este es mi juego favorito! ¡Me encanta ese juego! ¡Este es mi juego favorito! ¡Este es mi juego favorito! ¡Este es mi juego favorito! ¡Eso lo hago hasta yo! ¡Hasta un gatito como yo sabría jugar así de bien! ¡Eso me ha divertido mucho! ¡Ha sido genial! ¡Vuelva a hacerlo por favor! ¡Esos juegos son fantásticos! ¡Pienso jugar en cuanto llegue a mi casa! ¡Así se hace, amigo! ¡Así se hace, amigo! ¡Está jugando fenomenal! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esto es muy divertido! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Estoy tomando nota! ¡Yo también seré un gran de los videojuegos! ¡Estoy aprendiendo mucho de ti! ¡Aquí estoy humano! ¡Aquí estoy humano! ¡Yo estoy aquí para ayudarte! ¡Aquí estoy! ¡Sigue así, amigo humano! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Ganaremos juntos! 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 ¡Ganaremos juntos!